Fue definido como un encuentro para construir principios. Con un formato taller, la iniciativa congregó a unos 200 jóvenes referentes sociales y de organizaciones barriales, con ganas de cambiar la realidad. Hoy es el segundo foro en un formato más pequeño, donde tenemos tres encuentros, van a participar alrededor de 200 personas, entre jueves, viernes y sábado, y es un formato más taller, donde vamos a poder intercambiar y donde vamos a construir los principios que creemos nosotros, quienes trabajamos con las juventudes, tanto del Estado municipal, los referentes sociales, las organizaciones sociales, esos principios que necesitamos implementar y compartir para pensar políticas públicas y acciones en torno a las juventudes de nuestra ciudad. En este sentido, ¿cuáles son los temas que más proponen los jóvenes? Hoy la gran preocupación de los jóvenes tiene que ver con el trabajo y con poder acceder a distintas oportunidades que les permitan resolver su vida cotidiana. Entonces, nosotros estamos abriendo la pregunta por los proyectos de vida de los jóvenes y en ese sentido abrir una serie de herramientas que nos permitan trabajar. En principio el trabajo, pero también toda una múltiple necesidad que tienen los jóvenes, que tienen que ver con la educación también, con el tiempo libre también, con cómo resolver su vivienda. Y también, digo, sus espacios recreativos, culturales, es decir, a qué acceden los jóvenes y cómo transitan la ciudad. Leonela, sos de la Vuelta del Paraguayo, me decías. ¿Considerás importantes este tipo de herramientas? Sí, las considero importantes, ya que como bien venimos acá, hoy estamos acá en la estación de Barranquitas, la considero importante porque es uno de los temas que tenemos que tratar como jóvenes, que nos tomen en cuenta, que es muy importante, que ya nos estén dando y brindando sus espacios. Así que lo considero muy importante. ¿Cuál es la situación de tu barrio? Hoy en día mi barrio se encuentra transitando el tema de la legalización y toda la transitoria de la vecinal. También somos un grupo de jóvenes como Agrupación Vuelta del Paraguayo, así que estamos metidos y comprometidos a lo que es buscar las formas de que el barrio siga creciendo, mejorando y se puedan dar distintos cursos, talleres y demás, que es un fin, digamos, una vez que tengamos la institución como física. Conocí un informe de la Universidad Católica que dice que la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan. Exacto, sí. Ahí tenemos que hacernos una gran pregunta como sociedad santafesina porque nosotros tenemos mucha claridad, porque los jóvenes se acercan a este espacio como es la Estación Barranquitas y a otros espacios con los que venimos trabajando y sabemos que esos jóvenes que ni estudian ni trabajan es porque no tienen las oportunidades. Entonces nosotros lo que estamos haciendo hoy es abrir o reabrir, si se quiere, un diálogo con todos los trabajadores, los referentes sociales que trabajamos con jóvenes, abrir ese diálogo para abrir oportunidades a los jóvenes. Y en noviembre de este año tendremos un gran foro con los jóvenes como protagonistas donde también construiremos la agenda con ellos, ¿no?